Descubrí sobre mi espejo Que hay más, que reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón que le gane el corazón Descubrí que existe el miedo Y no de qué, no me deja soñar Y hoy tal vez será el momento exacto Para saltar tomados de la mano Y un minuto más Sé que puedo soñar Quiero cantar de que no es sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy quiero cantar Y quiero no volver a Porque mi ángel Gadeán Sabe el camino tomar Descubrí que sentimientos Es una luz que no puedes apagar Y la dirás como un cuento En el amor siempre ganas sobre mal Hoy tal vez será el momento exacto Para saltar tomados de la mano Y un minuto más Sé que puedo soñar Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar Te quiero un sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy quiero cantar Y mi ángel no volverá Porque mi ángel Gadeán Porque mi ángel Gadeán Sabrán el camino tomar Hoy quiero cantar Te quiero un sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy quiero cantar Y mi ángel no volverá Porque mi ángel Gadeán Te quiero cantar Uno leer Mi ángel no volverá Solo harus Olaf Cuando me Evangelas Preseason Omoven Subtitulado